La luz, ¿no? La luz está muy bien, aunque hoy no es un día típico, ¿no? No es un día nublado, es un día muy azulado, pero en cambio la hierba esta yo creo que es el verde, ¿qué es el verde? La hierba del Molinón, no tiene duda. Este es un buen sitio, ¿no? El Molinón, el Piles, la Providencia. Jijón es una de las ciudades donde los jijoneses, sus habitantes, quieren más la playa, ¿no? Siempre están paseando por el muro y quedamos por el muro, pero allá frío, calor, llueva, nieve, que lo he visto con nieve también. Entonces buscar un lugar, por ejemplo, la plaza del Ayuntamiento, donde está el Hotel Asturias, estaba un sitio que se llamaba la botica, era un sitio relajado y estaba muy bien, pero hay muchos lugares, la plaza del Parchís, es un sitio muy bonito, el Café de Indurra… Es una ciudad donde se puede vivir muy bien. Asturias en general es un lugar magnífico, a cuatro pasos tienes el mar, tienes playas, calas pequeñas, tienes óperas si quieres, tienes cine, tienes teatro, tienes música, tienes muchas alternativas, ¿no? Como en una gran ciudad, yo creo que está bien, que se puede vivir aquí, ¿no? Y no echas de menos nada. Creo que el cambio de cuando yo rodé ahora es brutal, en cambio, de cuando yo era un niño, cuando rodé, era el mismo Gijón, no se había extendido tanto. Gracias. Gracias.